bueno chavales bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en este caso estamos con otro vídeo de jenshin impact y bueno ya sabéis que este juego lo está petando bastante ya lleva un día hace un día que salió vale ayer salió y hoy ya es el segundo día que tenemos el juego disponible y bueno hoy os vengo a traer un código van a ser tres códigos uno para europa otro para américa y otro para asia vale me parece lo dicho si vivís en europa si vivís en américa o si vivís en asia tenéis que poner uno de los tres códigos que os voy a poner en pantalla también lo vais a tener en la descripción y vais a tener la página web donde canjearlo deciros os tenéis que lograr con vuestra cuenta de mi hoyo vale aquella que hayáis utilizado en el pc vale en la play la play ya es un poco más enrevesado vale pero se puede entonces yo voy a seleccionar europa y automática previamente ya me lo he dado vale selecciono el server tenéis américa asia vale pues yo cojo europa en mi caso ya te sale automáticamente el nombre de usuario y bueno pegáis el código que os dejaré vale según la región tenéis un código y nada le damos aquí y bueno nos dice que se ha enviado con éxito vale entonces si ahora entrásemos al juego tendríamos el bueno el regalo que del código que si no recuerdo son 10.000 de la moneda del juego y unas cuantas estrellas que no sé el nombre para intercambiar por por la moneda de gacha vale no son muchas pero ayudan vale así que nada nos vemos hasta la próxima chao y y Gracias por ver el video.